han visto a lo largo de todo un curso, a lo largo de todo el curso que han tenido con Inés. Este es un episodio particular vinculado no solo a Córdoba, sino al interior de la República Argentina, de un episodio que abarcó en su momento casi hasta el Alto Perú. La influencia de Artigas, de su compañero, de su acuón, hasta Salta, hasta el Alto Perú, llegó a Cuyo, pero tuvo una impronta muy importante en Córdoba, donde sí hubo una revolución artiguista específicamente que logró el poder en un periodo de tiempo, entre 1815 y 1816, donde se eligió un gobernador artiguista y donde se proclamó en un momento crucial de la Argentina, que es el momento del Congreso de Tucumán y de la Declaración de la Independencia. Y alrededor de esa posición de Córdoba, vinculada al litoral y a todo lo que ustedes han visto respecto a la posición de Artigas, respecto a la independencia, a la conformación de un modo de gobierno, una concepción de la democracia fundada fundada en las asambleas de pueblo. Es una particular visión que sin duda lo ha diferenciado de otras corrientes independentistas, no solamente en el Río de la Plata, sino en todo el territorio de América que desde 1809-1810 tiene eclosiones libertarias en función de la crisis de España por la invasión napoleónica. Este tipo de... La primera pregunta que habría que darse, siendo el artiguismo que ustedes han visto fue nacido en la banda oriental y que abarcaba ese tipo de geografía, ese tipo de ciudadano, de hombre de campo, de blandengue, mitad soldado, mitad contrabandista, mitad pequeño propietario, que fue en general la expresión del artiguismo en el litoral. ¿Qué hizo o qué determinó que esta gente de Córdoba y gente en el interior del país adhiriera a esta posición de Artigas? Si uno se atiene mucho a los... En eso les pido a ustedes. Uno a veces cuando habla tiene la tentación de perderse mucho en datos fácticos. Si me pierdo mucho en datos fácticos, a mí no me moleste en absoluto que ustedes a través de una pregunta o a través de una intervención me vuelvan, digamos, un poco y me demuestran que esos datos fácticos ya son muy abundantes y medio que aburran. Yo tiendo a pensar más bien, y creo que es más útil, explicar esa adhesión del interior de esta Argentina más profunda de lo que hoy es la Argentina más profunda al artiguismo, sobre una base estructural que está dada, como todo proceso, no por un hecho circunstancial o por una adhesión a un pensamiento determinado, sino que está alarvado a lo largo de un cierto tiempo por situaciones que han ido conformando la posibilidad de que eso se diera. En realidad, esta Córdoba, y desde Córdoba al norte y al oeste, a lo que era Cuyo, Cuyo hasta 1813 fue parte de la gobernación e intendencia de Córdoba en el Virreinato del Río de la Plata. Todo el hecho estructural, la razón estructural es que toda esa sociedad había ordenado durante la colonia y sobre todo durante los siglos XVII y parte del XVIII una economía y una forma de vida que estaba muy vinculada al interior, donde el polo de desarrollo, donde el polo fundamental a donde convergían las producciones artesanales de estos territorios, era Potosí. La gran mina de plata de Potosí había sido el centro a donde convergían las mulas del litoral, invernaban en Córdoba, se vendían en las ferias de Salta y pasaban al Potosí. Era Córdoba donde, por su posición central, donde convergía todo el comercio que iba hacia Cuyo, que iba hacia el norte, hacia Santiago, Tucumán, Salta, era Córdoba un punto neurálgico no solamente por sus rutas y por su papel comercial, sino por el hecho fundamental de la universidad que conformó una red de relaciones con todo el Virreinato hacia el norte, porque los estudiantes venían y estudiaban en Córdoba y no todos eran de Córdoba, venían de distintos lugares de lo que era entonces el Virreinato del Río de la Plata y aún más allá. Ese eje de Potosí, vinculado fundamentalmente a una producción interna, las artesanías implicaban no solamente la fabricación de ponchos, tejidos, hilados, carretas, el cuero, recuerden que este interior nuestro y el litoral que ustedes han visto con Artigas era básicamente una civilización del cuero, donde las grandes vaquerías y la gran cantidad de ganado eran la base fundamental de la economía de esas regiones. Entonces, ese polo de desarrollo que fue Potosí empieza una lenta decadencia durante el siglo XVIII que se ve acentuada por una situación internacional que tiene que ver con la decadencia española. El papel central que había ocupado España durante los siglos de la conquista, durante el siglo XVIII se va mermando lentamente porque el eje, el eje del poder mundial de ser un eje atlantista fundado en España y Portugal fundamentalmente, se va desplazando a Inglaterra y a Holanda, que lentamente se van apoderando de los mares, del dominio de los mares, y al apoderarse del dominio de los mares van rigiendo, van imponiendo sus reglas y sus estatutos al comercio internacional. Todos, cuando hemos sido chicos, hemos leído las famosas aventuras de los piratas que asaltaban a las armadas españolas, que llevaban el oro de México, del oro de las Antillas, la plata del Perú a España, ¿no es cierto? Ese cambio en la hegemonía mundial, esa lenta decadencia española y esa imposición de ese dominio inglés y holandés y en el plano continental francés en Europa, va a determinar que España tenga que ir haciendo numerosos acuerdos durante todo el siglo XVIII, que son acuerdos de derrota. Por ejemplo, la apertura hacia el año 1778 a través de una pragmática del comercio libre. Abrir el comercio libre significa resignar el dominio que tenía a través del monopolio España, del monopolio del comercio con las Indias, y lo resignan en favor de Inglaterra, porque era la que estaba en condiciones de cubrir ese espacio que dejaba España. Y esa pragmática importante de 1778, más otras disposiciones menores, hasta llegar a 1809, en donde Cisneros y rey del río de la Plata, abre directamente las importaciones a las mercaderías que vienen de Inglaterra. Hay que recordar que Inglaterra no solamente era la dueña de los mares en ese momento, en el principio de 1800, sino que además había experimentado ese fenómeno que se conoce como revolución industrial, que era la aplicación del vapor, un invento, una comprobación científica que como invento técnico fue aplicado a la industria y dio impulso en principio al telar mecánico, y produjo hilanderías, produjo un boom de la industria inglesa que necesitaba ser vendida. Tengan en cuenta que Inglaterra había perdido, hacia 1770 y pico, 1780, las colonias que ellos tenían en América del Norte, tenían impedido por el poder napoleónico la entrada al continente europeo. Y en consecuencia, ellos desde fines del siglo XVIII, formulan una política de apoderarse de las colonias españolas para introducir sus mercaderías. Ustedes han estudiado seguramente en el curso con Inés, el papel que cumplió la colonia de Sacramento como centro de contrabando, como centro de un comercio, fundamentalmente que penetraba, no solamente en Uruguay, sino que penetraba de contrabando en el Virreinato del Ciudad de la Plata. Ese contrabando fue limando lentamente el viejo poderío del monopolio español. Y esta situación, esta situación eclosiona, más o menos después de 1810, cuando en el interior del país que había adherido a la Revolución de Mayo, sus sectores dominantes, sus sectores comerciantes, habían adherido, excepto a un núcleo muy pequeño, ustedes conocen o recuerdan el famoso episodio de Sicórdoba, que se discutió mucho, se discute, como hoy, como un tema historiográfico, Sicórdoba fue un bastión realista. En realidad fue un bastión realista, mientras Liniers, Gutiérrez de la Concha y Orellana, Orellana, el obispo, conservaron el poder, pero apenas entró el ejército, que después se conoció como Ejército del Norte, en el territorio de Córdoba, la huida de Liniers, de Allende, de Orellana, abrió el camino para la instalación de autoridades que dependían de la Junta de Mayo. Y ahí es otro de los problemas que se suma, digamos, a esta situación estructural, a la situación de que en este interior, en esta decadencia, se había perjudicado el comercio. Fíjense por una ecuación muy simple. La entrada de mercaderías inglesas había determinado, hacia 1809, 1810, donde hay una serie de informes en el archivo de Córdoba, y han sido recopiladas por distintos autores. Un autor clásico que explica las guerras civiles argentinas, el doctor Juan Álvarez, señala en una serie de tablas un simple hecho. Un poncho catamarqueño, o un poncho de tulumba, o un poncho tejido en los telares de Santiago del Estero, por nuestras tejedoras y tejedores artesanos, se colocaba en Córdoba y en Buenos Aires a 7 pesos. Y un poncho inglés, hecho en las tejedurías de Dankersheim, valía 3 pesos. Es decir, había una diferencia en precios, que naturalmente, en este caso de los ponchos, fue evidente. Y que significó una lenta desaparición de las tejedurías criollas, de esa artesanía que había provisto todo el ciclo y todo el circuito comercial hacia el interior del país, y aún a Buenos Aires, liquidado. Lo mismo pasaba con los vinos y los aguardientes de Cuyo. Hay numerosas peticiones de los cuyanos, de San Juan, de Mendoza, solicitando que se cobren impuestos a la entrada de mercaderías de licores, de licores ingleses, y aún de licores franceses que venían en barcos ingleses. Lo mismo pasa con el sistema de lencerías, que era una industria muy desarrollada en Tucumán, en Catamarca. Lo mismo pasa aún con instrumentos de cuero. Nosotros habíamos tenido una eclosión de esta civilización del cuero a partir de la conquista, porque las haciendas, los animales que dejó cuando se fue Pedro de Mendoza después de la fracasada la primera fundación de Buenos Aires, se reprodujeron de tal forma que en el siglo XVII, XVIII, XIX, se habían constituido grandes cantidades de ganado, de ganado vacuno, de ganado caballar, que hacia el siglo XVIII y por el sistema de vaquerías empezaron a ser apropiados por grandes productores. Antes eso era un patrimonio, una especie de patrimonio total de los gauchos, de los gauchos más pobres, pero a partir del siglo XVIII y con el sistema de vaquerías que se otorcaban a través de una sesión, de una autorización para vaquear, así se llamaba, se va a hacer una especie de apropiación más individual, más personal de las haciendas en grandes propietarios que dan origen a una gran, eso se debe a una gran valorización de los cueros que se exportaban, se exportaban y además a cierta utilización de la carne que antes no se usaba nada más que para comer, no se usaba para, hasta la aparición de los frigoríficos en el siglo XIX a fin del siglo XIX no había posibilidad y en consecuencia la carne era servida solamente para hacer charque, para secarla o para hacer tasajo que sí se vendía como exportación, se vendía porque era la carne que comían los esclavos generalmente y se vendía a donde había grandes plantaciones de esclavos, grandes plantaciones donde trabajaban esclavos, en Brasil fundamentalmente y en el Estados Unidos en lo que fue Estados Unidos en el sur, en la parte sur donde están los algodonales, los grandes algodonales era la producción fundamental. Esta situación estructural de decadencia económica que tiene relevancia porque esos antiguos comerciantes del ciclo hacia el Alto Perú o van quebrando o van renovando su ascripción. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo importante. Ambrosio Funes que era el hermano del Dian Funes que había sido un gran comerciante vinculado al circuito del Alto Perú donde vendía todo desde mulas que invernaban en la sierra de Córdoba hasta mercaderías de todo tipo que aprovisionaban a Tucumán, Salta, Jujuy. Se ve precisado, por ejemplo, a perder cierta autonomía y a convertirse en agente comercial en Córdoba de una firma como, por ejemplo, Portena, por supuesto, Letamendi, Zarratea y compañía, para que vean cómo Zarratea es Manuel de Zarratea, o sea, cómo cierto sector que va a cobrar hegemonía en Buenos Aires en este proceso de independencia está vinculado a esto. Otras firmas grandes de Córdoba como la familia Lozano, como la familia Ortiz de Ocampo, los Ocampos eran riojanos pero estaban afincados en Córdoba, tenían vínculos en Córdoba, empiezan a depender de firmas que se convierten en consignatarios y en representantes de firmas que están en Buenos Aires. Algunas de ellas, por ejemplo, la de los hermanos Robertson que tienen una firma de importación inglesa en Buenos Aires y que venden sus productos a través de esta familia Lozano, Funes y demás. Se han reciclado como consignatarios lo que es significa perder poder. Además, la guerra de la independencia o el comienzo de la guerra de la independencia a partir de 1810 y 1811 cierra casi definitivamente el comercio con el Alto Perú y bueno, ahí se producen grandes pérdidas. El Dian Funes que es un sacerdote y que fue de familia rica pudo estudiar en Europa y en España donde se recibió de abogado y demás estaba vinculado al negocio a su hermano. Cuando pierden el circuito del Alto Perú, Funes se va a Buenos Aires y Funes vive pobremente en Buenos Aires a pesar de ser eso lo que fue el Dian Funes con todo ese prestigio académico social que tenía él admite que perdió bastante dinero al cerrarse el ciclo de giros comerciales hacia el Alto Perú. Esa es una situación estructural que hace a la decadencia económica de estos núcleos del interior porque esto que estoy hablando de Córdoba centralizada en esta familia Funes Lozano y demás tiene que ver en cada una de las provincias en Santiago del Estero los grandes comerciantes de ese entonces que pertenecían por ejemplo a una especie de patriciado creollo que se había ido cimentando a lo largo de casi tres siglos de dominio español familias como Alcorta como Iramayn Achaval que eran los grandes comerciantes santiagueños los paz en Tucumán bueno todo ese mundo de ese patriciado se ve perjudicado con esta entrada de este cambio de la inversión del ciclo económico donde el eje del ciclo económico está en Buenos Aires en el puerto de Buenos Aires con un con un adictamento la la revolución de mayo determinó la revolución de mayo generó una serie de gobiernos patrios que se hicieron cargo no solamente del puerto sino de la aduana la aduana de Buenos Aires que pertenecía durante el virreinato a todo el territorio del virreinato del río de la plata fue apropiada digamos por Buenos Aires para que nosotros tengamos una dimensión de lo que eso significaba es en ese entonces hoy hoy los impuestos los impuestos de todo tipo este cubren digamos la necesidad de un estado en esa época se calcula que alrededor del 86 90% del de la estructura del estado era sostenida por la aduana de Buenos Aires o sea quien tenía la aduana quien se apropiaba de la aduana tenía un inmenso poder a lo cual sumaba Buenos Aires el poder del puerto el poder del puerto que le daba fiscalización sobre la entrada de los ríos río Paraná el río Uruguay que ustedes han visto y es uno de los conflictos por supuesto que generaron el artiguismo el el fenómeno artiguista pero además de eso había una razón política desde desde que entraron los ejércitos de de la de patrios camino al alto Perú los gobernadores en Córdoba en Tucumán en Salta eran designados por la Junta primero por la primera Junta después por la Junta Grande después por el primer triunvirato y el segundo triunvirato es decir era una especie de de mandatarios puestos por una autoridad ajena a la provincia y ese celo provincial que se había mantenido venía de una herencia hispánica donde el poder había estado concentrado en los viejos cabildos en los cabildos donde estaba representada la provincia y estaba representada la este sector este hegemónico de la sociedad este sector de comerciantes de ganaderos este sector de 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 productores de 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 bienes bueno sintió muy mal fíjense que en Córdoba desde desde que entre el ejército el primer gobernador que ponen son son ajenos a Córdoba hay Juan Martín de Poirredón es uno de ellos creo que un hermano de él Poirredón Javier de Viana este el propio general Ocampo que era rojano pero estaba al estar a las órdenes del ejército del norte era era un mandatario porteño este toda esa esa situación va generando un malestar y vuelvo a decir para que lo encuadremos mejor a esta a esta explosión o esta explosión artiguista en el interior que esto no era solamente un patrimonio este o una o un fenómeno que se daba en Córdoba se daba este en todas las provincias en todas por ejemplo eh aún en aquellos que no tenían que estaban que estaban en aquellas provincias o ciudades que no tenían un conductor este necesariamente federal ahí este este perfilamiento de este primer federalismo que en realidad es una expresión de autonomía más que de federalismo todavía el único que había expresado una posición realmente federal y una posición realmente de organización del país bajo ese bajo ese signo fue Artigas fue Artigas desde el principio y fue Artigas claramente en 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 la asamblea del año 13 donde ustedes saben que no no le aceptaron no le aceptaron sus diputados fueron rechazados sus sus diputados este porque Buenos Aires tenía otra otra opción de gobierno que era este este centralismo del que estoy hablando consecuencia este no todas las provincias adherían clara clara y y diríamos sustantivamente y y constitucionalmente a un federalismo este pero si eran autónomas expresaban un autonomismo un autonomismo que 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 se vinculaba a lo económico y al y al gobierno del del territorio sobre el cristianismo juridicio un por ejemplo les dije recién hace un ratito que que cuyo la provincia de cuyo se separa de Córdoba en el año 1813 y en el año 1814 San Martín es designado gobernador de cuyo como todo el mundo sabe para preparar el ejército que va a liberar a Chile y a Perú San Martín no tenía ninguna afinidad con el con el federalismo al contrario lo que lo creía este seriamente peligroso porque a ver si encuentro el documento una expresión donde él le escribe le escribe a su gran a su gran mano política que era el general Guido le escribe fíjese lo que dice San Martín me muero cada vez que oigo hablar de federación no sería más conveniente trasladar la capital a otro punto cortando por este medio las justas quejas de las provincias pero federación y puede verificarse si en un gobierno constituido y en un país ilustrado poblado artista agricultor estaba hablando de Estados Unidos si han tocado en la última guerra con los ingleses las dificultades de una federación que será de nosotros que carecemos de aquellas ventajas amigo mío si con todas las provincias y sus recursos somos débiles que no sucederá aislada cada una de ellas agregue a usted a esto las rivalidades de vecindad y los intereses encontrados y concebirá que todo se convertirá en una leonera cuyo tercero en discordia será el enemigo a pesar de ese concepto que tiene San Martín sobre el federalismo es decir claramente no es federal no abriga esa posición y en el congreso de Tucumán a pesar el de tener igual que Belgrano origen republicano él va a tener una posición preferida que se que se designe una monarquía porque ellos preservaban en su idea estratégica de independencia la unidad ellos veían en la federación una un germen de desunión y de anarquía a pesar de eso a pesar de eso San Martín se ve precisado a generar actos autonomistas como por ejemplo un cabildo abierto donde se rechaza a un gobernador designado por el director supremo Alviar que era Perdriel el el cabildo rechaza a Perdriel y vuelve a nombrar a San Martín es decir tiene una actitud autónoma ante la posición de Alviar de designar este un un representante militar del poder del poder ejecutivo relevando a San Martín de sus funciones de gobernador es decir ese acto ese acto autonomista este por supuesto abriga más allá de la voluntad de San Martín y más allá del pensamiento propio de San Martín abriga numerosas este gérmenes federales de personas que participan ahí y que son no solamente autonomistas sino federales lo mismo pasa en San Juan donde un hombre tan insospechado como el padre de Sarmiento don Clemente Sarmiento participa también en 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 cabildos abiertos a donde este se remueven las autoridades nombradas desde este desde una sede central ¿no? en dos oportunidades este lo mismo pasa en Salta donde Güemes más se discute mucho si si Güemes adoptó como doctrina el federalismo no pero de hecho de hecho en su acción es un hombre que evidentemente rompió siempre con el poder central por razones militares él cuestionaba muchísimo la dirección del ejército del norte y la la posición del ejército del norte muy vacilante en la lucha contra los españoles sobre todo después de las de las derrotas de de Guaqui de de Vilcapoggio y de Ayohuma y de la última de Cipe Cipe que puso en trance de avanzar sobre sobre el norte argentino al ejército español entonces en ese cuestionamiento a Rondó que era el comandante de ese ejército Güemes tiene posiciones autonomistas tanto así que viendo que no puede de ninguna manera manejar ese sector que él manejaba a través de la guerra gaucha nada más que haciéndose nombrar gobernador de Salta en 1815 se hace nombrar gobernador de Salta y es un contrapeso al ejército del norte que está derrotado y decaído y que no tiene una reacción de defensa real la defensa real del norte argentino fue de Güemes bien así lo mismo en otras provincias en Santiago del Estero hay dos episodios que protagonizados por el Cabildo donde su gran caudillo fue Juan Francisco Borges que en 1815 y en 1816 también con la ayuda del Cabildo y con estos representantes que yo dije este mundo de comerciantes donde están los Iramay donde algunas familias a veces se dividían porque en la Rioja por ejemplo el autonomismo o el centralismo estaba representada en la familia por ejemplo de los Villafaños de los Dávila donde además de la cuestión del autonomismo y además de la cuestión de fondo de esta decadencia comercial estaba la lucha entre familias la lucha entre sectores de poder digamos bueno toda esa esa cuestión la he querido explicar para decir que el episodio de Córdoba el episodio artiguista de Córdoba no es una excepción autonomista y llega en un momento determinado en 1815 cuando la el cabildo de Córdoba el cabildo de Córdoba no quiere elegir se niega a aceptar las medidas del gobernador que era Ortiz de Alcampo y se produce una 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 conspiración una conspiración que una serie de idas y venidas donde lo fáctico no vuelvo a decir no es tan importante pero si se produce la ligazón de dos sectores de dos sectores en Córdoba este que se que expresan su autonomismo aunque no son exactamente los mismos y que vienen son partidos que vienen les digo identificados en familias vienen de la época del de la época del periodo español identificados entre sobremontistas o allendistas los allendes de los allendes y los funistas los funes los jefes de esas dos familias este estaban en puja en el cabildo desde hace mucho tiempo viene este una serie de circunstancias donde las medidas de de Ortiz de Alcampo agreden a los dos sectores y estos dos sectores que siempre se mantuvieron separados confluyen en una actitud autonomista y deponen o por lo menos este solicitan que se retire el gobernador en realidad los que solicitan que se retire el gobernador y deponga ciertas actitudes este son los que corresponden a la familia de los funes los otros los otros directamente recurren a Artigas que estaba en el litoral y estaba triunfante en el litoral en el año 1815 este ustedes saben que se había consolidado en el en el lavando oriental en Corrientes en Entre Ríos y en Santa Fe con el gobernador Candioti que acaba de ser elegido se había consolidado la hegemonia de Artigas alrededor de de lo que se llamó los pueblos libres incluso este se proyectaba ese congreso que se conoció como el congreso del arroyo de la China que fue en junio de 1815 bueno estos episodios de lo que estoy diciendo se dan en el mes de febrero y marzo de 1815 precisamente y les da mucho impulso la caída la caducidad del del gobierno del directorial de Artigas lo que lo que anima al sector cordobés a dar ese paso es fundamentalmente la caída de Artigas la caída perdón la caída de Alvia entonces esa Córdoba ahí fíjense yo quiero leer pero ya voy a Córdoba de esos dos partidos los de Funes y los de los y los de los Allende digamos cuyo jefe en ese momento era José Javier Díaz dan la batalla en contra de de Ortigio Campo amenazándolo con una carta de Artigas que apoya esta rebelión y les dice que en breve tiempo estará en Córdoba con su ejército si no se aviene Ortigio Campo a aceptar la la libre voluntad de los pueblos expresada a través del cabildo de la de la ciudad de Córdoba este ahí hay una pequeña mentirita porque este esa carta esas dos cartas están fechadas en el en Santa Fe en realidad Artigas no había llegado a Santa Fe estaba todavía en Entre Ríos pero era una forma de apurar este apurar el episodio el doctor el doctor Carcano Ramón J Carcano en perfiles contemporáneos cuando se refiere a quienes hacen el golpe este golpe en contra de de Ortigio Campo se refiere a una especie de élite provinciana evidentemente a una élite provinciana vinculada al cabildo de Córdoba donde están representados estos dos partidos y familias muy prominentes si no era no era el el gauchaje digamos pero si tenían el apoyo de los cuerpos cívicos los cuerpos cívicos estaban compuestos por fundamentalmente los sectores artesanos libres pero libertos de hace muy poco tiempo o sea sectores sociales más de los arrabales de Córdoba de las inmediaciones de Córdoba semi-rurales eso ahora esa constitución fue esa constitución de esos ejércitos que eran de alguna manera son ejércitos populares estaban encuadrados por oficiales que pertenecían a esta élite de cabildo por ejemplo Eduardo Pérez Bulnes que después fue diputado del Congreso de Tucumán Juan Pablo Bulnes que era su hermano también fueron eran capitanes de esos cuerpos de Cipriano Arguello eran los capitanes de los cuerpos cívicos de Córdoba todos esos convergen en esta en esta eclosión artiguista y en esta adhesión y el cabildo del 29 y 30 de marzo de 1815 elige a gobernadora José Javier Díaz y genera además un cuerpo que no es solamente el cabildo sino un cuerpo de representantes o apoderados del pueblo que está compuesto por los integrantes de estos dos partidos de los Funes y de los Díaz si en el partido de los Díaz estaban por ejemplo gente muy Lorenzo Mogollano estaba Clemente Oliva que eran señores señores en las distancias Clemente Oliva allá por la zona del Río Seco San Francisco del Chañar y demás esta revolución que adhiere a Artigas sin embargo se ve muy hackeada muy hackeada inmediatamente porque Córdoba manda sus diputados al Congreso del Arroyo de la China fue su representante el doctor Cabrera Juan Francisco Cabrera José Antonio Cabrera fue representante de Córdoba del Congreso de Arroyo de la China Cabrera también fue ministro de Díaz y después inmediatamente esta gobernación de Díaz se ve convocada a la resolución de un problema político que es el problema de la convocatoria del Congreso de Tucumán el Congreso de Tucumán había sido convocado después de que se pone a alvear después de que se pone alvear el ejército de Álvarez Tomás y el directorio que le sucede llaman inmediatamente a la convocatoria de un Congreso que debe realizarse fuera de Buenos Aires fue el Congreso de Tucumán ahora la lucha que va entre esa convocatoria de 1815 hasta la constitución efectiva del Congreso es una lucha ya desatada entre los sectores directoriales que gobernaban en Buenos Aires desafectos a Artigas desafectos al federalismo centrados en el dominio centralista de Buenos Aires y los sectores federales los sectores federales habían logrado arraigar como les dije recién en numerosas provincias del entonces ex virreinato pero quienes llevan la voz cantante en ese Congreso de Tucumán defendiendo las posturas federales y artillistas son los diputados de Córdoba que son el señor Cabrera Salguero de Cabrera Eduardo Pérez Bulnes y el doctor Miguel del Corro que no firme el acta de independencia del 9 de julio de 1816 porque está precisamente gestionando que Artigas mande delegados al Congreso Artigas rechaza el Congreso porque lo cree una una artimaña porteña él está prácticamente muy desilusionado y enfrentado a esa a esa política porteña que lo ha engañado ustedes lo han visto a lo largo del curso por lo menos tocando los hechos los porteños casi lo traicionan a Artigas cuando hacen el pacto con Javier Francisco Javier de Elío que era el gobernador español y hacen que Artigas se retire al campamento de Ayubí lo traicionan cuando no le quieren reconocer la importancia del caudillaje de la hegemonía de Artigas en el pueblo a través de todas las maniobras que hace Cerratea en el sitio de Montevideo y Alvear lo traicionan cuando son por abajo los principales promotores de la invasión portuguesa de modo tal que Artigas con los porteños no quiere saber nada y justamente cuando Del Corro está haciendo la gestión para que Artigas se incorpore al Congreso de Tucumán se entera que una por el río por el río Paraná navega una una flota porteña al mando de Matías de Matías de Yrigoyen y por tierra un ejército comandado por el general director Díaz Vélez que va a invadir Santa Fe eso significó que Artigas dijera no se acabó que Congreso de Tucumán esto lo que me están queriendo es distraer para invadirme Santa Fe entre río entonces ahí bueno ahí hay una discusión histórica que la menciono simplemente es decir cómo y por qué estos cordobeses artiguistas que defienden que han asistido al Congreso de Arroyo de la China son artiguistas van sin embargo a este Congreso de Tucumán obviamente amañado por por Buenos Aires muy 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 trabajado por Buenos Aires en realidad ahí lo que se dice o lo que se hace referencia que es lo que yo pienso es que Córdoba tampoco puede renunciar a un papel tradicional e histórico que ha cumplido de ser centro de la República y al ser centro primero del viejo virreinato del Perú y después cuando se cree el virreinato del Río de la Plata ser eje de las conexiones comerciales políticas y sobre todo del papel de apertura y de procesamiento intelectual que significa el tener la universidad y la figura de los jesuitas en Córdoba Córdoba no puede renunciar directamente a una convocatoria nacional por más que abrigue en lo más recóndito de sí las mismas aprehensiones y las mismas disidencias que podía albergar Artigas respecto a la política porteña de todos modos era tan cruzada y tan peleada la cuestión en el Congreso de Tucumán que quedaron defendiendo prácticamente la postura federal los diputados de Córdoba y los diputados de Salta Gorriti Boedo y Moldes con la candidatura de Moldes a ser elegido director del director supremo a lo cual se opone todo el mundo que dependía de de Buenos Aires de Buenos Aires y el que no dependía también y entonces se tranza se tranza en lo que un hombre evidentemente porteñista como fue el doctor Vicente Fidel López dice que fue la mejor solución o sea la fórmula de transacción que fue Poirredón Poirredón porque Poirredón siendo un hombre de Buenos Aires tenía sin embargo una conexión y un compromiso con San Martín y con el ejército que se estaba conformando en Cuyo para para seguir digamos llevar la revolución la guerra a Chile y a Perú cosa que no estaba en la en la cabeza del núcleo porteño más crudo el núcleo para ponerle nombre de perso el núcleo Rivadaviano el núcleo Rivadaviano se había desentendido absolutamente alejada la guerra de Buenos Aires no prefería como prefirió sugerirle a Artigas que hiciera lo que quisiera con el Uruguay que Artigas no quiso porque Artigas era que se consideraba que era jefe de una provincia oriental pero en el marco de las provincias unidas de Río de la Plata no apoyaban a San Martín de hecho entre 1816 y 1819 hay una serie de peleas y de San Martín después de la batalla de Chacabuco creía que en tres meses podía llegar rápidamente embarcarse e ir hasta Perú estamos hablando de 1817 recién lo pudo hacer en 1820 1821 eso es por la reticencia que tenía la reticencia política y la reticencia económica que el poder de Buenos Aires le restaba a ese proyecto sanmartiniano por eso Redón es una figura de transacción y es elegido director supremo pero hay a partir de ahí una serie y no se puede discutir nunca excepto la independencia que es la que se declara el 9 de julio de 1816 y y y se amplía días después nueve diez días después la primera declaración decía este libertad de la dependencia respecto a España al rey de España sus sucesores y metrópolis y se agregó diez días después de todas de todas otros de todo otro dominio extranjero porque evidentemente sectores vinculados a este también a Buenos Aires gestionaban desde 1816 17 en realidad desde antes de 1814 cuando es derrotado Napoleón y vuelve Fernando VII al trono español gestionaban directamente una monarquía española que era el príncipe de Lucas otro hijo de la princesa Carlota Joaquina que era hermana de Fernando y que estaba casada con un braganza en Portugal se manejaron varios varias posibilidades de reyes que eran rechazados profundamente en el interior sobre todo por los sectores federales estos sectores federales estaban centrados en la discusión posterior a la independencia que era decir que forma de gobierno se hace ahí sobresalen los salteños sobre todo Gorriti sacerdote moldes que después lo hacen exiliar el diputado por San Juan Fray Justo Santa María de Oro y los diputados cordobeses ahora hay una serie de agravios que prácticamente van coartando la intervención de los diputados cordobeses por ejemplo a Cabrera y a Pérez Bulnes no los dejan hablar y cuando se quieren retirar no los dejan retirar pero tampoco los dejan hablar los acusan a Del Corso lo acusaron de haber robado un correo cosa que era un invento un correo que iba dirigido al congreso dicen que Del Corso lo robó por acá por el sur de Córdoba entonces lo castigaron a Del Corso bueno era una una situación muy otra que grieta muy obstruccionista en el congreso de Tucumán hasta que directamente en el año 1817 esa mayoría porteña o con acompañamiento de otros logran mudar el congreso de la sede de Tucumán que era donde se había dicho que se tenía que hacerse para sacarlo precisamente de Buenos Aires lo mudan a a Buenos Aires y lo y bueno y posteriormente dos años después en 1819 dictan una constitución unitaria esta lucha llevada a cabo por Díaz y por los diputados de Córdoba en pro del artiguismo está muy sujeta también en su desarrollo en sus avances en sus retrocesos a las condiciones generales de la guerra de la independencia a las condiciones generales de este del desarrollo de la guerra que lleva adelante Artigas en el electoral y fundamentalmente este Díaz ahí debe sufrir durante ese periodo en el que es este gobernador la propia antipatía del director Poirredón en la reunión que se hace en Córdoba entre Poirredón San Martín y a la cual asiste Díaz Díaz viendo la hostilidad de Poirredón presenta su renuncia y no se la acepta Poirredón contestándole mal le dice no es la hora de largar el fardo o una cosa así le dijo así no es la hora de largar el fardo ahora o sea que quédese ahí y aguante lo que tenga que aguantar toda esa declinación del poder va a llevar a que en un momento dado este en 1816 el propio frente artiguista de Córdoba se rompa y quede un artiguismo este expresado por el gobernador de Díaz y un artiguismo más consecuente un artiguismo ya definidamente cordobés federal que va a expresar Juan Pablo Burnes y el y el momento de ruptura va a ser que en el año 1816 se anuncia una nueva campaña una nueva invasión porteña a Santa Fe y el gobernador este Mariano Vera de Santa Fe pide ayuda a Córdoba y Díaz no se la da directamente dice que tiene que pedirle permiso al Congreso y permiso al Director Supremo por el contrario Burnes que si comanda a los cívicos como hemos dicho a los cívicos de Córdoba dice que esa respuesta no condice con un con un federalismo consecuente con una actitud consecuente con un patriota como Artigas y como Mariano Vera y desobedeciendo a Díaz arma 400 hombres y se va a se va a Santa Fe no llega a pelear en Santa Fe porque las tropas de Díaz Vélez y de Viamonte son derrotadas entonces se vuelve Burnes pero ya he enfrentado totalmente a Díaz que sale a enfrentarlo sale a combatirlo directamente y he derrotado Díaz acá en la zona de los que conocen Córdoba que creo que son todos ustedes en la zona de la de la Quinta de Santa Ana y en Alta Córdoba ahí se desarrollan los combates y he derrotado Díaz Díaz en ese momento él había enviado la renuncia al Congreso de Tucumán que se la acepta y Redón lo echa y Bulnes lo depone o sea que por tres días Díaz es derrotado y se va a su reducto de Santa Catalina y ahí se da hasta 1820 que cuando después de Arequito va a intentar nuevamente una va a ocupar de nuevo la gobernación de Córdoba entonces triunfante este sector este sector más puramente artiguista con Juan Pablo Bulnes sin embargo este no 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 puede Bulnes como jefe militar y este solamente abonar lo que dos voluntades que antes a uno días no las pueden toda la sección el mundo que dependía de los Funes se le va el mismo mundo de los días se le va y ahí hay una discusión muy interesante que tiene que ver con cuál es la razón profunda por la cual este sector no apoya este sector de los días y demás no apoya hasta sus últimas consecuencias a Artigas ahí hay hay una serie de de hipótesis que están vinculadas a una cuestión o a una análisis diríamos este más social había había en la composición del mundo de días en la composición del mundo de que 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 se expondía a esos estancieros y a esos grandes comerciantes de Córdoba una una serie de gente que este no no se aguantaba algunas cosas de Artigas ustedes han visto por ejemplo que Artigas en el año 1815 en el Uruguay dicta el el reglamento de tierras por la cual este se le se le otorgan tierras y acceso a todo lo que tenía la tierra con la vaquería a gente pobre gaucho este indio este mulato este negros ¿no es cierto? este ahí ese grupo de Díaz a donde está por ejemplo Díaz es dueño de Santa Catalina le compró la esa gran estancia que había sido de los jesuitas su padre ¿no? se las compran a a la junta de temporalidades que liquida los bienes de los jesuitas pero la estancia por ejemplo de Candelaria que era de los Isasa por ejemplo era otro era Isasa era un un hombre de Díaz también es hombre de Díaz Jerónimo Salguero de Cabrera que era dueño de una inmensa merced de tierra por la pampa de Olaín eran propietarios eran propietarios entonces eso de repartir la tierra ahí hay un límite diríamos social al ideario de Artigas estaban con la organización federal estaban con la participación de los pueblos a través de los cuerpos que se daban que para ellos era el cabildo este pero la cuestión social la cuestión del reparto de tierras no había cosas por ejemplo esto no esta declaración de Artigas dice no hay que invertir el orden de la justicia decía Artigas mirar por los infelices y no desampararlos sin más delito que su miseria es preciso borrar esos excesos del depotismo todo hombre es igual en presencia de la ley olvidemos esa maldita costumbre que los engrandecimientos nacen de la cuna yo deseo que los indios en sus pueblos se gobiernen por sí para que cuiden sus intereses como nosotros de los nuestros digamos esas esas declaraciones que están en el programa de Artigas no eran compartidas de una manera absoluta este ni siquiera relativa por este sector de grandes propietarios ¿no es cierto? se habían sumado a Artigas como dije al principio por la situación estructural que estaban sufriendo por la situación política con respecto a Buenos Aires y al avasalamiento político que hacía Buenos Aires designándole este prácticamente interventores federales no existía la no existía la la designación interventores federales eso no existía pero sí este eran gobernadores designados por este autoridades porteñas sin intervención de cabildos sin intervención de juntas provinciales sin intervención de ninguna asamblea de la cual estos notables de provincias estaban acostumbrados por la vieja tradición española no 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 venía de la época es una vieja tradición española que estaba fincada en los estaba fincada en los cabildos este todos aquellos que hoy este hacen referencia a la a las representaciones populares que instaura la misma España dentro de su absolutismo este en América este están estos cabildos que son la expresión además tienen una tradición mucho más antigua son la tradición de la de la reconquista española la reconquista española en la lucha contra los árabes a medida que iba liberando territorios iba conformando juntas juntas de vecinos juntas de ciudadanos juntas de notables que se hicieran cargo del territorio que eran territorio de frontera y estaban sujetos a las invasiones de los moros que tenían también su se defendían y atacaban eran vencidos pero volvían a atacar entonces eran zonas el cabildo es una institución viejísima española y forma parte de las instituciones básicas de representación de representación ciudadana de representación de pueblo digamos en la en la en la vida institucional entonces esa esa institución trasplanta a América estuvo vigente durante tres siglos desde la conquista española desde 1500 y pico hasta 1810 y más después en Córdoba el que deroga los cabildos el de la Carlota y el de Río Cuarto que eran Juan Bautista Gusto en 1820 pico 21 22 más o menos este con esto quiero decir que esta esta lucha este consecuente del artiguismo expresada por Gusto tampoco podía podía triunfar de una manera clara y bueno es derrotada si en realidad este los últimos artistas este donde está este este hombre Bulnes portuguey hay una hay un episodio que fáctico que es muy muy aterrizueño este Bulnes era yerno de Ambrosio Funes el hermano del 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 diá y de alguna manera este se ve obligado porque lo nombre el 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 congreso de Tucumán lo nombre gobernador y el y el y el a Ambrosio Funes entonces resulta que el gobernador nombrado es Funes pero el jefe real porque ha triunfado con las armas es Bulnes que a su vez no tiene la fuerza suficiente como paseo gobernador y además no hubiese sido admitido pero prácticamente gobierna Bulnes porque le pone una una guardia a su suegro lo lo deja en la casa no lo mete preso lo deja en la casa pero Funes por varios medios mueve mueve relaciones y demás hasta que entra un ejército mandado por el grano digamos el comandante Sayos que es desprendido del ejército del norte e invade Córdoba por el norte por allá por Río Seco y derrota a Bulnes que debe huir y Bulnes se queda con Artigas Bulnes se queda con Artigas desde 1817 más o menos hasta 1820 después de la batalla dicen que Artigas es derrota en Tacuarembos y vuelve Bulnes a Córdoba porque y esto lo quiero hacer notar la la derrota de Bulnes de Díaz y de lo que sería el artiguismo cordobes no quiere decir que quedó erradicado se traslada a las campañas a través de algunos este caudillos que tenían relación con la con la guerrilla este de los de los montoneros santafesinos de Stanila uno de ellos un señor Felipe Álvarez y otro señor es este Juan Francisco Guevara de acá de la zona de Belville y de la zona del Tío este en la provincia de Córdoba y en ellos que son una especie de jefes menores jefes territoriales este se va a desarrollar una acción este artiguista este de propaganda y de obstaculización a los ejércitos este que querían imponer directoriales que querían imponer acá en Córdoba la la hegemonía esa este a través de un gobernador salteño se llama este Manuel Antonio de Castro y que va situación que va a terminar en en Arequito en 1820 cuando el ejército del norte se 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 levante se 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 y no quiera ir a pelear a Buenos Aires este dependiendo al al directorio y deciden volverse y y Bustos se hace elegir gobernador de Córdoba después de un breve interinato de José Javier Díaz que había ahí se vuelve a dividir el viejo federalismo de Córdoba Bustos este que ha sido un oficial del ejército desde la guerra desde las invasiones inglesas o sea que está encuadrado en un ejército ha luchado contra contra López contra este Ramírez y demás este contra Álvarez contra Guevara pero ustedes saben que hay una inversión una inversión este política que está expresa en Arequito donde esos oficiales que son todo en realidad son oficiales del interior Bustos y Paz que son los jefes del levantamiento de Arequito son de Córdoba están los hermanos Heredia que son tucumanos hay algunos santiagueños Jiménez bueno hay y con esto digamos voy cerrando para que dar lugar a otra intervención otras intervenciones este en Bustos este de alguna manera se van a llevar adelante es la eclosión de 1820 la reasunción de la soberanía provincial o sea el proyecto de Artigas y de Artigas se lleva empieza a llevarse adelante en 1820 precisamente cuando Artigas en su en su lugar en su lugar de origen es derrocado vencido en Tacuarembó y es este obligado a irse al exilio a través de derrotas sucesivas este por la sobre todo por la despección de Ramírez y acompañado por supuesto por un cuerpo de división porteño que mandaba el general Lucio Mancilla que lo arrinconan en el en el último rincón de nuestra selva misionera y pasa este a Paraguay y se exilia en Paraguay es decir es una de las tantas no sé cómo llamarle paradojas o cosas de la historia tiene la historia muchas cosas es decir que el triunfo de Artigas de su de su pensamiento de ese federalismo de esa resunción de soberanías se da justo cuando él es derrotado militar y políticamente este y lo expresa un tipo que ha que ha sido que los ha combatido un ejército este un oficial oficiales de ese ejército como Busto como Paz como los Heredia este que han sido determinantes en esa lucha ese ejército se da se da vuelta o hay o hay una comprensión fundamental acerca de que no hay posibilidad de seguir la guerra de la independencia si no se soluciona primero el problema este de Buenos Aires la forma de gobierno y la relación con Buenos Aires y de alguna manera lo mismo piensa San Martín porque San Martín cuando le da la orden pues este rondó de volver con el ejército de los Andes a Buenos Aires a reprimir a López y a Ramírez el 9 de noviembre de 1820 19 perdón este San Martín cruza los Andes y posteriormente ya en Chile hace firma el acto de Rancagua a sus oficiales porque es evidente ha desconocido al triunvir al al directorio ha caído el directorio en 1820 y ha caído el congreso no hay autoridad este y entonces de donde va a emanar la autoridad de San Martín para seguir la guerra de la independencia y solamente del cuerpo del ejército entonces los oficiales y el ejército le dan mandato a San Martín para que continúe la lucha de la independencia que estaba concretada allá en Chile y deciden pasar a Perú tanto el ejército del norte y el ejército de los Andes al negarse a a pelear en defensa del directorio que estaba ya al caer de alguna manera abren el camino a la realización de este federalismo que eclosiona nuevamente en 1820 con los caudillos provinciales algunos de ellos son jefes de ejército como como heredia como como bustos este y otros no este son miembros de guardias provinciales como Felipe Ibarra por ejemplo que estaba era militar pero estaba en el fuerte de los avipones como Araos en Salta bueno y así en Tucumán perdón y bueno y como ya estaba Güemes desde antes en Salta hasta que lo matan en 1821 esa eclosión de federalismo es prácticamente el triunfo político de Artigas en medio de su derrota militar y de su exilio bueno acá finalizaría un poco para ver si hay preguntas o alguna cosa para aclarar perfecto buenísimo muchísimas gracias Luis me parece voy a hacer dos palabras antes de abrir las preguntas a ustedes me pareció re interesante porque fue tu charla el complemento ideal de nuestra mirada que estaba más enfocada a la región Río de la Plata y Banda Oriental entonces de comprender de qué manera estos procesos nosotros que habíamos estado digamos nuestro foco había sido esa región era en realidad todo un contexto de todas las provincias unidas un contexto americano que eso tratábamos siempre de de resaltar y cómo esta tensión por las autonomías contra Buenos Aires presentes en el resto del territorio que que explica no cierto como dijo Luis la visión al artiguismo entonces yo después tengo un par de preguntas pero primero darles a ustedes comentarios aportes preguntas acuérdense que como tengo dos pantallas porque somos somos 36 en este momento si no los veo me gritan así les doy la palabra quien quiere quien quiere aportar algo preguntarle algo Luis o comentar levante la mano o hable va tu Rivero va tu Chadale ¿tenés el micrófono silenciado? fíjate de activarlo ahí está que me aclaró mucho la presencia de las figas en en Córdoba en el federalismo nuestro eso me me aclaró mucho eso quería decir ¿entendió? sí por supuesto me parece que no entendió no sí te escuchó no he escuchado no no entiendo voy a poner el audífono digamos me parece que hay que en esa comprensión que vos estás teniendo yo ratificaría una cuestión el primer federal doctrinario político fue Artigas en el río de la plata eso es una reivindicación que diría que casi le corresponde a él y él fue el gran difusor de ese ideario y de esa organización federal democratizante con participación popular etc ustedes se acuerdan la frase esa que estoy seguro no sé si la pero sí mi autoridad declina ante vuestra presencia soberana eso es una frase extraordinaria como definición política y como definición de adónde reside el poder ¿no? quiero decir que esa esa idea en el interior no es de una cosa no surge espontáneamente sino que se va consolidando a través del tiempo y tarda todo ese tiempo desde 1812 1813 1814 hasta 1820 porque vuelvo a repetir lo que había en los núcleos nuestros cordobeses santiagueños había una gran voluntad de autonomismo pero no de federalismo como lo proponía Artigas esa movilización de esa posición autonomista va a coincidir con la posición de Artigas es decir con la posición federal recién en 1820 cuando las provincias reasumen su soberanía caído el directorio caído el congreso tucumán rechazada la constitución de 1819 que fue la eclosión que determinó este nuevo alzamiento provincial y de ahí eso creo quiero quiero repetirlo porque forma parte de una comprensión que a lo mejor si tengo suerte de que se me entienda lo mismo la quiero abordarla en la segunda parte esta que dice Inés vinculada a por qué de los institutos y por qué Artigas por qué los institutos de Artigas perfecto bueno muchas gracias alguna otra pregunta intervención Jorge yo voy nombrando a los que siempre participan querés decir algo María Esther Teruel que estás por allí sí María Esther sí sí no 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 que me aprecio mucho el aporte del profesor gracias alguna otra preguntilla aporte algo Susana estás manejando el celular o estás por querés preguntar algo estás con el micrófono apagado fíjate tocas la pantalla abajo a la izquierda tenés para habilitarte el micrófono porque yo no puedo bueno cuando lo tengas habilitado ahí está creo que está sí yo quería saber si dentro de la sociedad de Buenos Aires había algún representante del federalismo como ideología independientemente del interés económico había algún grupo algún algún actor de toda de toda la revolución que tuviera esa esa visión como la de Artigas por ejemplo o era unánime el unitarismo no este bueno mire la pregunta suya este tiene tantas connotaciones importantísimas por lo que usted ha preguntado este que vamos a tratar de resumirlo para no estar hablando de nuevo otra voz efectivamente en Buenos Aires hubo un federalismo y en este periodo hubo un federalismo que se desarrolla en oposición a esa a ese centralismo crudo de lo expresado básicamente por los comerciantes porteños este bien apropiado de la aduana etcétera etcétera yo le voy a dar tres o cuatro nombres que usted los va a reconocer seguramente pero son un federalismo que no tiene nada que ver con Artigas son un federalismo porteño que después va a plasmarse en Rosas y este donde a pesar de ser federales tienen más puntos de coincidencia con sus enemigos unitarios porteños que con Artigas y con el federalismo del interior ¿está claro? ¿por qué? porque aún siendo gente culta y doctrinaria uno de ellos le voy a nombrar Manuel Dorrego otro Manuel Moreno el hermano de Mariano otro Pedro Agrelo otro el general Miguel Estanislao Soler son federales pero que defienden fundamentalmente la posición de Buenos Aires la posición de cuando ellos por ejemplo ellos tienen una intervención muy importante ellas no eran diputadas del Congreso de Tucumán pero sin embargo ellos hacen una presentación al Congreso de Tucumán en los siguientes términos cuando se discutía la candidatura de Moldes Federal Salteño apoyado por los cordobeses y después ellos van al Congreso a través de una presentación y dicen si se elige a Moldes nosotros pedimos el retiro de los diputados porteños del Congreso de Tucumán y que Buenos Aires reasuma su soberanía ¿está claro? ¿qué quiere decir eso? hay interpretaciones muy diversas pero hay un historiador Lynch Lynch que para mí ven la clave PISA no es una posición federal es una posición autonomista que decía si ganan los federales del interior nosotros nos hacemos federales en la provincia y el efecto fundamental es que no repartimos la red junta de la aduana la aduana sigue siendo de Buenos Aires la aduana sigue siendo este teniendo claro el peso que tenía la aduana posteriormente como sobre todo Moreno y Moreno y Dorrego fueron mandados al exilio por Poirredón estuvieron los dos en Estados Unidos ahí Moreno que recibió el médico en la Universidad de Baltimore y Dorrego estudió teóricamente y profundamente el federalismo como sistema en los Estados Unidos ¿no es cierto? entonces volvió ahora cuando vuelven cuando vuelven y empiezan de nuevo a actuar en política son federales ya definidos están en contra de Rivadavia pero están en contra de una cosa fundamental que es propia del interior están en contra del Congreso de Córdoba que va a llamar Juan Bautista Augusto para constituir la nación cuando el interior pide cuando los federales del interior piden constitución están pidiendo fundamentalmente una regla de gobierno que dirima entre otras cosas la renta de la aduana cuando ellos se niegan a dar esa constitución por esto por aquello por chicanas y por demás por ejemplo en el trato de Pilar se dice se acepta que la próxima constitución va a ser federal ahora nadie se preocupa por empiezan a designar numerosos congresos pero el verdadero congreso que iba a dar una constitución federal que era el congreso de Córdoba citado en 1821 por bustos ellos se oponen se oponen absolutamente es la misma posición si usted me permite ya que tenía que va a tomar el federalismo porteño Rosas a través de su ministro de Hacienda Rojas y Patron cuando discute con Pedro Ferré Pedro Ferré le dice lo mismo que se le puede decir a un unitario porteño ustedes a través de los ríos gobiernan el flujo del comercio no reparten la aduana entonces lo que yo pido como gobernador de Corrientes que era Ferré es que ustedes abran los ríos para nuestras exportaciones para poder sacar nosotros nuestros cueros nuestras maderas nuestras barcas nuestra bueno toda la industria artesana de Corrientina y reparten la renta de la aduana y Rojas y Patron ministro de Rosas le dice no 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 va a ser usted está protestando porque usted porque las provincias le tienen envidia a Buenos Aires Buenos Aires tiene sus campos tiene su comercio está en la boca de un río poderoso como el río de la Plata es la apertura a los ríos interiores es decir no es un derecho natural de Buenos Aires el controlar entonces los ríos la aduana se da cuenta esa es una contestación que podría coincidir con la que en el año 1819 había publicado la gaceta Rivadavia en esa época respecto a que Buenos Aires era superior a las provincias y que esa aceptación debía debía ser esa situación debía ser aceptada por todas las provincias quiero decir con esto que si había federales en Buenos Aires pero no eran no tenían nada que ver en cuanto a la composición de una constitución y en cuanto al sistema de intereses con la con el federalismo del interior el federalismo del interior necesariamente tenía que ser industrialista ellos no Manuel Dorrego era hermano de Luis Dorrego el primer saladero en 1815 el primer saladero de cueros lo instala una firma muy famosa que usted va a conocer por los nombres la firma Terrero Rosas y Dorrego Dorrego Luis Dorrego el hermano de Manuel Rosas Juan Manuel y Terrero Terrero Juan Nepomuceno ¿no? un socio socio de los saladeros que después va a ser el padre que es el padre de quien se casó con Manuelita Rosas allá en el exilio después de Cácero ¿no? entonces la pregunta suya que era muy importante yo creo que hay que hacer esa diferenciación había federales en Buenos Aires pero que defendían la autonomía de una manera diferente como la defendían y con una diferente mirada sobre la constitución que debía darse que los federales del interior muchas gracias alguna preguntita más así después le damos lugar para que Luis nos hable de los centros artiguistas ¿algún comentario? Juan Carlos ¿vos querés hacerle una zancadilla a tu amigo y preguntarle algo difícil? ¿no? bueno no, no, no gracias perfecto no, yo simplemente bueno tendría para preguntarte un montón de cosas Luis pero simplemente me voy a quedar con una idea esto para que hacer lazos de comparación cuando vos hablas por qué la desafección del grupo de Díaz y de los grandes estancieros digamos que su cuestión su posición social y económica no coincidía y les daba temor ¿no? esta revolución popular y de reforma social y reforma y reglamento de tierras en definitiva es lo que pasa un poco también en la banda oriental cuando los mismos estancieros ya después le van quitando el apoyo para la misma época quizás te hago esa pregunta digamos si puede ser paralelo cuando en la banda oriental va quedándose sin apoyo también Artigas ¿no? pensando en la misma en la misma situación creo que es absolutamente equiparable partiendo de la base de que gran cantidad de propietarios de vaquerías en el Uruguay en la campiña uruguaya que eran afectados por el reglamento de Artigas eran propietarios absentistas de los cuales había muchos argentinos ¿no es cierto? por ejemplo voy a nombrar un Miguel de Ascuénaga miembro de nuestra Junta de Mayo fue declarado ganadero absentista en Uruguay y se le expropiaron su tierra era patriota era patriota en el río de la Plata y era miembro de la Junta pero en Uruguay era se le expropia como se podía haber expropiado a un español también absentista la familia de Belgrano por el lado de su mamá Belgrano un hombre muy rico un hombre de y de una usted bueno no vamos a hablar de Belgrano es uno de los grandes hombres que y de los pocos hombres que entró muy rico a la revolución y a la política y salió muy pobre su padre era un hombre rico y su madre González Casero tenía la familia de su madre tenía intereses en las vaquerías uruguayas por ejemplo ¿no? y lo que vos estás diciendo ¿cómo se explica si no? porque no puede explicarse solamente políticamente la defección de Rivera por ejemplo porque no se explica solamente porque porque él comprende que no pueden enfrentar a los portugueses que hay que cambiar de bando se explica también por esa reticencia que vos estás diciendo ellos mismos tienen reticencia a una aplicación profunda del estatuto del estatuto de tierras ahí hay una serie de cartas entre Artigas Otorgues y Barreiro que era el que estaba en Montevideo que eran los representantes de Artigas en Montevideo acerca de las complicidades que había este entre ciertos este sectores que habían apoyado al principio y que habían dejado de apoyar a Artigas bueno por una especie de miedo a la profundidad de este de este programa perfecto y otra preguntita que se planteó en la clase pasada yo le di mi respuesta pero me gustaría escuchar la tuya con respecto digamos vos planteabas la diferencia del apoyo en el interior que significaba ser federal por autonomista o artiguista si vos consideras digamos Ramírez y Estanislao López que realmente hubo una traición o simplemente como Córdoba entre Ríos y Santa Fe tenían su propia agenda que los líderes necesitaban respetar o fue una traición digamos porque obviamente Artigas lo lee como una traición como lo lees vos habría que escuchar a los entrerrianos que defienden a Ramírez y a los santafesinos que defienden a López yo tengo una opinión la traición existe siempre en los actos humanos en la política pero hay casos en que la traición que se da no es una forma de la maldad de una persona necesariamente sino que está supeditada a a la base social que esa gente representa yo creo sinceramente para efectivamente sobre todo Artigas con Ramírez lo veo como una traición la firma del pacto de Pilar para Artigas fue una traición pero habría que preguntarte ustedes saben que el pacto de Pilar tenía cláusulas secretas entre las cuales hay cartas de Ramírez donde dice no he dado a conocer públicamente las cláusulas secretas porque me podría generar problemas hacia adentro de mi propia base pero las cláusulas secretas significaban armar a Ramírez que Buenos Aires armara a Ramírez le dio armas y a Santa Fe para repoblar los ganados le dio esas 25.000 cabezas de ganado que gran parte las puso precisamente Juan Manuel de Rosas ¿no es cierto? ahí habría que preguntarse allá del acto político en sí que en una traición ¿cuánto de cansancio porque la guerra que había estadio entre 1811 y 1811 la guerra civil esos pueblos venían además de la guerra de la independencia venían sosteniendo una guerra con Buenos Aires desde 1812 1813 1814 en nombre del artiguismo ¿cuánto cansancio había en esa base? ¿cuánto de necesidad de restablecer un algo de normalidad sobre todo en tanta fe que había sido escenario de cuántas invasiones porteñas de Díaz Vélez de Viamonte Entre Ríos del Barón de Holberg es decir de Lucio Mancilla habría que ver cuando uno analiza esto de la traición cuánto pesó en la decisión tanto de Ramírez que después de López en esta traición artiga ese cansancio de sus propios pueblos y segundo y segundo la la visualización política en un determinado momento de que este el artiguismo tenía un límite tenía un límite tenía un límite político un límite político que estaba acosado por sectores poderosos la invasión portuguesa las invasiones porteñas digamos yo creo que todo eso evaluaron en su cabecita Ramírez y López para tomar el camino que tomaron que después se demostró equivocado porque el propio Ramírez fue a morir acá anuncio de Córdoba lo mató de doya digamos exacto gracias Luis Arturo Costa vos querés preguntar algo sí 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 algo que bueno no sé si es demasiado obvio para algunos pero para mí lo desconozco la formación ¿de dónde viene la formación de artigas tan ya sea ideológica en el concepto político porque él es también socialista en sus ideas y haceres y federalista por el otro lado en las cuestiones territoriales yo yo digo ¿de dónde viene? ¿cómo se formó? ¿por qué pensaba así? no sé si hay algo estructurado al respecto nada más bueno está bien estoy de acuerdo digamos en que es una una pregunta interesante este el la toda la bibliografía de Buenos Aires porteña o sea Mitre Fidel López y demás etcétera hablan de estos estas personas como gente muy ignorantes ustedes saben que Artigas era nieto de un fundador de Montevideo de Martín Artigas de modo que tal que en sus primeros años él se forma este como un como perteneciente a una clase este que tiene acceso a la lectura a la escritura a las cuentas elementales y es recién en su adolescencia y en su primera juventud cuando él decide este irse al campo a trabajar en la estancia y trabaja en la estancia sobre pero una con una base de lectura adquirida por su origen su origen social digamos y para mí un gran formador de él este en su en sistema de ideas sobre todo en este sistema de reparto de tierra y demás fue Félix de Azara Félix de Azara es un sabio español que los borbones envían a América este para para relevar la flora la fauna este un científico un científico pero un científico típico y propio del del momento ese de ese siglo XVIII este donde había una serie de ideas renovadoras y y y vinculadas sobre todo a una concepción fisiocrática este que van a adquirir algunos héroes nuestros por ejemplo hay una influencia fisiócrata enorme sobre Belgrano que él adquiere en España cuando esté en España estudiando porque Belgrano fue estudiado en España también este Félix de Azara de de Quina Artigas fue auxiliar porque él comandaba un regimiento que lo pone las autoridades españolas lo ponen a disposición de Azara para que lo acompañe en sus desplazamientos sobre toda la tierra uruguaya sobre toda la tierra de la banda oriental en los ríos es el que filtra la idea de esa de ese iluminismo español no es lo mismo que el iluminismo francés pero donde dice por ejemplo con respecto a las al reparto de tierras que uno de los grandes males que había tenido la cuestión de la tierra es que había sido repartida y había sido atesorada en grandes en grandes terratenientes en grandes en muy pocas manos que convenía para el desarrollo armónico de la ganadería y de la agricultura en la cual ellos ponían mucho énfasis era la repartición en chacras pequeñas a gran cantidad de gente que supiera estar que ocupara el terreno que no fuera un ganadero absentista sino que estuviera en terreno que ocupe esas chacras que las pueble y con ese desarrollo digamos fundamentar una una economía equilibrada decía Nelo yo personalmente la palabra socialismo en Azara o en Artigas no existía como tal quizás esto que usted dice del reparto de tierra a gente indigente puede ser quizás ya en el siglo XX y demás mirada con ojos socialistas pero formó parte del del iluminismo del del iluminismo del siglo XVIII estaba y se creía que con eso además iba a haber un mayor desarrollo y armónico pero siempre dentro de un desarrollo capitalista no socialista ¿no? porque estaba enmarcado en una sociedad de mercado tanto como la agricultura iba a ser vendida en un mercado pero si la saca de Azara de sus lecturas previas pero fundamentalmente del iluminismo español y posteriormente ustedes no creo que creo que lo han visto este él tenía tres secretarios de una influencia muy poderosa sobre el padre Monterroso ¿está? recibido en la Universidad de Córdoba franciscano el padre de la Rañaga que era un gran científico se codiaba con con grandes españoles con grandes europeos con con la Mar porque hizo una gran colección de 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 animales de cosas naturales tanto tanto animales como como plantas Lázaro la Rañaga y el otro Miguel Barreiro ¿no? que este también eran de una cultura los tres secretarios de 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 Artigas tenían una cultura bastante muy bastante desarrollada cuando miren le voy a contar una anécdota vinculada a esto la negación que hacen de Artigas nuestros historiadores este y la calificación de ignorantes a todos hace que los primeros documentos la primera generación historiográfica argentina posterior a Mitre y con la preeminencia de Mitre y de López algunos como por ejemplo Mariano Pelliz y demás que sean más jóvenes pero que estaban en la línea imbuido de la línea esta liberal mitrista sin embargo como después de la guerra del Paraguay son funcionarios en la en Paraguay en las comisiones de paz que se firman por la guerra del Paraguay por allá por 1870 acompañan a Mariano Varela en las comisiones que se van haciendo estos muchachos que eran más jóvenes por supuesto investigan en archivos y ¿saben lo que encuentran en un archivo en Paraguay? las instrucciones del año 13 que no se desconocían acá ¿no? después de y las traen entonces Mariano Pelliza con todo respeto y con todo lo que era dirigerse a la figura de Mitra le dice mire general mire en una carta mire general usted dice que eran unos bárbaros unos ignorantes pero el que escribió este no era un bárbaro o sea leyendo la instrucción del año 13 hay evidentemente un conocimiento del federalismo del federalismo norteamericano ¿no? de lo que es confederalismo de lo que es federalismo bastante fino no lo puede hacer un tipo que sea un bárbaro que no sepa ni leer ni escribir y lo único que sepa es Arria Vaca bueno Mitra admitió un poco de eso pero es recién fíjense en 1870 1880 cuando empieza a cobrar a través de Ernesto Quesada y otros cierta valoración estos caudillos que habían sido totalmente ninguneados se dice ahora pero despreciados como ignorantes y como bárbaros ¿no? evidentemente existía en ellos en ellos mismos y en su secretario cuando un saber un saber que provenía de la Universidad de Córdoba en algunos de la Universidad de Charca de Chukisaca o sea no era tan no era una clásica ahí estaba la fuente digamos en el de esos conocimientos ¿no? Perfecto Arturo ¿querés preguntar alguna otra cosa o algo agregar? No no muchísimas gracias entendido perfectamente gracias yo quisiera me parece dentro de eso como destacar de alguna manera la la capacidad de Artigas de saber digamos de saber que lo aconsejen y tomar ideas de los otros ¿no? esto que saber construir esas posturas como como en conjunto no como un individuo aislado sábelo todo ¿no? por alguna manera de decirlo eso o sea la capacidad de él de hacerse asesorar y aconsejar y poder desarrollarlo siendo que quizás pregunto no era un intelectual al estilo Sarmiento pero sí tenía un grupo de gente como decís vos y es la capacidad de aprovechar ese grupo de gente que tenía quizás también bueno Luis ¿qué te parece que ya hay mucha gente que se ha hecho un poquito tarde que nos cuentes de los centros artiguistas ¿qué significan y qué hacen? ¿hasta qué hora hay posibilidad de esto? a ver ya te digo y en realidad hasta ya pero como creo que Zoom nos va a dar permiso para seguir operando tranquilamente yo calculo que 15 minutos más tenés y tranquilamente explayate digamos ¿cuál es la consigna? cuando se cae el sistema implosionamos desde ya por si acaso te agradecemos por si el sistema dice chau desde ya te agradezco con todo el alma ha sido súper súper interesante lo que nos has contado y la verdad que es súper enriquecedor para el taller es como el broche de oro de todo un aspecto que nosotros nos habíamos analizado así que bueno desde ya muchísimas gracias por si se cae el sistema te agradezco muchísimo 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 tu presencia así que bueno vuelvo a agradecerte a vos por supuesto bueno en dos palabras esto de los institutos que hay uno en Entre Ríos otro en Córdoba otro en Uruguay otro en Santiago del Estero fueron creados entre 2010 y 2019 ahora ustedes se preguntan ¿y por qué? bueno en el por qué de los institutos artiguistas es porque de alguna manera hay una hay una reivindicación del pensamiento artiguista hay una revaloración de ese pensamiento hay una revaloración de ese accionar político y de ese de ese legado ideológico que dejó que dejó Artigas este bueno en historia este ustedes saben que este la historia es es la conformación es una discusión que consta de dos partes así en términos una parte heurística que analiza las fuentes que analiza las las fuentes todas las fuentes documentales las fuentes tangibles las intangibles los monumentos tangibles intangibles los que se lo los reportajes cuando se puedan hacer parte de la historia oral etcétera y una parte hermenéutica que con todo ese material este produce una interpretación ¿no? entonces estos institutos evidentemente tienen una interpretación de la historia tienen una interpretación que este es absolutamente eh opuesta a la a la tradicional este que 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 de alguna manera eh un cuadro desde el principio de nuestra historia argentina ustedes conocen por ejemplo que hubo impresiones más crudas eh y lúcidas muy lúcidas porque hay que hay que escribir esto este eh la hace la hace la hace Mitre Mitre y López tuvieron una serie de polémicas sobre historia y en hace el año 1883 para terminar esa polémica Mitre escribe una cosa que es extraordinaria dice que los dos usted y yo hemos tenido la misma predilección por las grandes figuras y las mismas repulsiones contra los bárbaros desorganizadores como Artigas a quienes hemos enterrado históricamente bueno esa esa es una posición hermenáutica eso es una una interpretación de la historia estos institutos por el contrario tienden a reafirmar este una serie de cosas que usted han visto en el curso que he explicado yo ya acá vinculadas a una revalorización nosotros si Mitre decía que hemos que había enterrado junto con López la figura históricamente a Artigas de alguna manera estos institutos tienen como objetivo desenterrarlo para decirlo este más crudamente entonces tiene una serie de de labores que han hecho a partir de que se 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 constituyeron que ponen eje este hay que decir que cada uno de estos institutos tuvo tuvo su origen este en dos en dos sectores uno unos vinculados a la a la educación y otros muy vinculados a la historia a la investigación histórica por eso ustedes van a encontrar no me voy a poner a leer ahora todos pero van a encontrar que casi todos los institutos se firman más o menos lo siguiente esto es un pequeño planteo que se hizo en una de las jornadas de historia del artillerismo mediterrá dice rescatamos en esta jornada la necesidad de profundizar en el estudio y en la investigación de lo regional de la región como ámbito de vida de cultura de esta historia construida en el devenir de los pueblos de la región como fundamento sociopolítico de una proyección latinoamericana que trasciende los límites de los estados nacionales surgidos en el proceso de independencia del siglo XIX intentamos generar una historiografía que puede enseñar transmitir internalizar valores de integración regional sudamericana bueno más o menos todos todos los institutos tienen este más o menos ese mismo objetivo ese mismo planteo una revalorización de la historia regional en el caso de ustedes lo han visto perfectamente a través de la figura de Artigas como caudillo de una región pero que se proyecta y que tiene una vinculación con el continente por lo menos sudamericano es decir cuando su resistencia su resistencia a un Uruguay libre ustedes saben perfectamente que cuando se creó el Uruguay él dice que ya no tengo patria él postulaba una banda oriental en un contexto mayor de naciones de pueblos naciones no en un contexto mayor de pueblos fíjense que se trata en algunos de esos encuentros que han llevado adelante estos institutos como por ejemplo identidades y vigencia del artiguismo realizado en colonia otro vinculado a la región realizado en santa fe y otro en entre ríos este de córdoba que le leí recién primera jornada del artiguismo en el interior del país y parte de algunas investigaciones que llevan algunas afirmaciones sobre por ejemplo la conciencia de la historicidad de nuestro presente y de que ese presente que hoy vivimos está conformado históricamente y conformado históricamente significa reconocer en el pasado y en quienes nosotros reconocemos como creadores de ese pasado el conjunto de sus proyectos ahí hay una una muy buena vinculación sobre todo entre los uruguayos que hacen hincapié sobre todo en la en la región en las identidades plurales y en los espacios fronteras ustedes saben que precisamente la banda oriental fue un espacio frontera por eso y después fue un gran tapón para impedir que Argentina y Brasil se quedaran con toda esa costa atlántica fue una pero esto del espacio frontera ha cambiado con el tiempo en las investigaciones actuales la frontera no es un ámbito de delimitación de un mundo y de otro sino más bien un mundo de intercambios un mundo de conexiones un mundo de absolutamente de absoluta mestización de no solamente en un sentido físico sino de mestización de cultura mestización de intereses y demás entonces todas estas cuestiones están planteadas en el en estos institutos y por supuesto tienen o pretenden dar un fundamento histórico y en última instancia político porque acá también se juega la política a realizaciones por ejemplo que están vinculadas a la a la cuestión de la de la cuenta de los ríos ¿no es cierto? en los próximos días hay una serie de encuentros aprovechando que este la fecha es efeméride ayer el 23 se se conmemora la muerte de Artiga en 1850 en función de eso en Uruguay y en Argentina se han realizado una serie de encuentros y proposiciones vinculadas y vinculadas les quería leer quienes postulan esas esas cosas por ejemplo se va a hacer una una conferencia sobre la sobre la navegabilidad que han anunciado hace poco la navegabilidad hacia el norte del río Uruguay por parte de Argentina Uruguay y Brasil es decir de arriba o hacia el norte de Salto Grande donde están las presas y donde el río se pone dificulta para navegar la cuenca es una la cuenca el comité de cuenca del río está promoviendo una serie de encuentros con estudiantes de historia de Brasil de Argentina de Uruguay y sobre todo en las en los pueblos en los pueblos que están enfrentados por ejemplo Monte Casero con Villa Unión Concordia con Salto Colón con Paysandú Gualevachú con Fray Ventos Paso de los Libres con Uruguayana Santo Tome con San Borja ¿no? Y esa proyección lo que pretende de acuerdo a la envergadura de las proposiciones que se vayan haciendo ir vanando intereses comunes en pro de una de una unidad que hoy estamos lejos de una unidad tal cual como la planteaban Bolívar San Martín o el propio Artiga en el siglo XIX pero por lo menos en una integración cuyos instrumentos habrá que ir creando uno de ellos fue en su momento el Mercosur más allá del hackeo político y demás que puede tener el Mercosur esta integración de las cuencas de los ríos esta integración de la economía porque fíjense que tanto a un lado como al otro del río Uruguay o sea en la Mesopotamia Argentina y en el lado uruguayo y brasileño hay grandes producciones de arroz y otro tipo de producciones que no pueden salir necesariamente por los ríos porque tienen que converger acá fíjense como se se sigue reproduciendo lo que existió en el siglo XIX tienen que converger al puerto de Montevideo o en el caso nuestro el puerto de Rosario lo que significa un monopolio que esta gente quiere romper además con el agravante de que hoy técnicamente el puerto de Buenos Aires ha quedado relativamente con poco uso porque no tiene para análisis de Gran Calado tampoco lo tiene Montevideo quien tiene un puerto de Gran Calado es Maldonado y de Maldonado al norte o sea fíjense todas las cosas de integración que pueden formularse teniendo como base un estudio histórico y una revalorización de lo que significó el artiguismo como postura rioplatense como postura federal y como postura de integración de los pueblos eso es lo que más o menos se dedican los institutos gracias a la apertura que ha dado Inés yo voy a pasarle a ella ese material y ella lo difundirá a su manera y como pueda y bueno y creo que estamos dispuestos a ayudar en la medida que podamos con esta pandemia con este instrumento con mi edad ustedes son todos jóvenes pero ustedes se darán cuenta que soy un hombre grande es extraordinario y brota de su vocación fundamentalmente y de su vocación debieran tener todos los docentes su vocación de servicio agradezco de nuevo a ustedes y a Inés y a Juan Carlos que es un viejo amigo que me han dado la oportunidad de hablar de todas estas cosas que hemos estado hablando hoy acá Inés y la voz Ah Arturo si querías decir algo No, no, no No, no Gracias Me parece sumamente interesante sobre todo pensando que yo siempre trato de hacerla siempre siempre el contexto actual de problematización ¿no? de cómo los historiadores nos enfrentamos al pasado a partir de de nuestros problemas actuales me parece reinteresante lo que decís Luis que no es un instituto de historia muerta digamos sino que sirve o que es tiene un fin más allá de los distintos planteos políticos que puedan hacerse un fin concreto contemporáneo que cómo a partir del análisis histórico que es una historia siempre viva y que sirve para los problemas actuales entonces es sumamente interesante cómo poder conectar ese pasado y ese presente como 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 importante no para 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 toda esta hermandad y unificación que me parece re lindo ¿Alguien quiere preguntarle a Luis algo con respecto a esta actividad de los centros artiguistas? Más allá de que te voy a ya sabes seguramente que vamos a viajar cuando la pandemia lo permita a Uruguay ya lo tenemos a Juan Carlos que me dice que tiene unos datos interesantísimos para Montevideo pero lo que sería re lindo en Montevideo es hacer quizás un encuentro encontrarnos con gente del centro artiguista de Uruguay sería más que interesante para que ellos nos enriquezcan el viaje digamos ¿no? Sí hoy por una cuestión de esas variaciones de la política esto acá hay gente que está que está en el partido blanco en el partido colorado y en Uruguay ¿no? y ha estado en el frente grande hoy por una circunstancia especial el director del archivo histórico de Montevideo es uno de los fundadores del instituto artiguista Alberto Puntierrez Alberto Puntierrez de Montal que ponemos en contacto además el tema que hemos planteado del viaje que no nos desconecto todo pero me imagino está vinculado al curso que ha dado Artigas y me parece muy importante muy importante porque perdonar con un viaje toda esta cuestión que han sido dadas por la palabra o por lo que sea ver en terreno ver ese cambio del paisaje el paisaje el paisaje como construcción humana es una cosa sí vamos a vamos a ir a Mercedes a Villa Soriano Colonia y Montevideo hay un micrófono abierto de alguien no sé así que sí vamos a ir a hacer como ese circuito artiguense de alguna manera y además rescatando también todo lo como nosotros arrancamos desde los pueblos originarios pasando por la colonia y los procesos de independencia digamos eso es lo que se va a tratar de hacer durante el viaje ¿alguno tiene alguna pregunta para hacerle a Luis? Graciela tenés el micrófono apagado ah no gracias a vos Inés y a Luis por supuesto muchísimas gracias estuvo muy muy linda la charla gracias gracias Gloria Graciela que está queriendo hablar y tenés el micrófono apagado a ver yo Ana tengo ganas de salir Ana Ana dale Ana pregunta eso sí no no pregunta sino agradecer la profundidad del tema la actualidad del tema y bueno absolutamente fascinada con el tema así que muchas gracias al profesor pero fundamentalmente también muchas gracias a vos Inés que siempre propone estas cosas y ya me estoy anotando el viaje bueno acá Luisa García te la presento Luis porque es hola Luisa ya estaba ya estaba ya estaba la vuelta es la otra integrante del equipo quiere decir unas palabras no sé dónde está Luis ahí me parece bárbaro esto de los centros artistas porque yo creo que la historia tiene que servir en el presente con lo bueno que hubo en el pasado para elaborar proyectos para el futuro basado en esa historia que fue bueno yo creo que me parece bárbaro felicitaciones al centro artiguista y bueno me encantó todo gracias graciela martínez estás pudiendo hablar al final o no podés sacarle el audio porque yo no quería hablar no no yo no quería hablar pero ya que me has hecho hablar quiero que me me conteste Luis si puede ser es una pavada porque se hizo referencia a que San Martín no era federalista y probablemente no lo era por época de nacimiento y todo eso él no le gustaba el término confederación ahora yo pienso que tal vez esto era porque estábamos son conceptos que se tienen que aplicar de modo diferente porque en un caso estamos hablando de un territorio geográfico chico que sería la banda oriental y en el caso de Argentina estamos hablando de un territorio geográfico que se desmadra como bien lo dijo Sarmiento de la pampa para abajo no hay nada eso sería lo que yo pensé cuando Luis hizo referencia a esta monarcofilia de San Martín no sé si me entiende dos palabras sobre eso hay que partir de la base que la política obliga a veces a no ser digamos demasiado intransigente con las ideas que vienen de San Martín por toda su formación en el ejército español formación liberal tomo en cuenta que ese chico entró a los 11 años al regimiento de Murcia un chico que entra a los 11 años y a los 34 años se viene acá o sea que está formando en una idea absolutamente común al ejército de su tiempo un ejército que era luchaba contra la invasión francesa pero luchaba también contra el absolutismo monárquico es decir que era republicano tenía ideas republicanas su pase a Cádiz su pase a Inglaterra su venida acá está impregnada de amigos y de compañeros acá cuando fundan con Alvear y demás la logia Lautaro tienen ideas independentistas y en principio republicanas ¿qué es lo que lo lleva a él a postular la unidad? él postula la unidad porque privilegia por sobre todas las cosas la guerra la guerra contra España la guerra de la independencia y por concepción militar por concepción militar y por concepción geopolítica de adónde debía llevar la guerra porque no había forma de destruir el poder español si no se atacaba el centro de ese poder español que era el Perú el Perú entonces él tiende tiende absolutamente a una total centralización del poder total y absoluta centralización la logia la logia Lautaro se puede discutir si tenía rasgos o no mazónico no lo que importa es políticamente como instrumento de un grupo de hombres que creen que la tarea de la liberación es una tarea militar y política altamente centralizada por eso él desconfía del federalismo desconfía porque cree que en él puede haber gérmenes de desgregación él recién en 1819 al último antes de cruzar se empieza a a desilusionar de quienes postulaban del centralismo porteño se desilusiona pero no del centralismo como tal se desilusiona del propio Poirredón porque el propio Poirredón no le puede garantizar los medios que Buenos Aires le tendría a quedar con la entonces él cohesiona el fronte norte con Güemes y cohesiona el ejército de los andes y se niega a ir a pelear en la guerra y entonces él dice que no va a desembainar su espada en la guerra interna y él apuesta él apuesta con Bolívar más allá de que en la entrevista de Guayaquil uno de los dos se retira que es San Martín él apuesta a una gran confederación una gran confederación de pueblos americanos entiendas como América del Sur o sea los que venían del río de la Plata y los que venían del lado de Bolívar es decir lo que era Colombia Venezuela y el Perú el Perú que era el centro del poder nada más que él de alguna manera cuando va a la entrevista de Guayaquil es prácticamente un vencido políticamente él es un jefe victorioso militarmente pero no tiene los medios para proseguir la guerra no tiene los medios para proseguir la guerra y ahí está la clave de su de su desilusión de excepción bueno eso es lo que pienso ¿tengo tiempo de hacer una pregunta? sí María Esther por supuesto dale respecto a San Martín en este contexto ¿San Martín era republicano o era un monárquico convencido constitucionalista? no, no era 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 más bien republicano cuando él adhiere a la idea de Belgrano este de una monarquía en el congreso de Tucumán en el congreso de Tucumán este es precisamente por esto que acabo de explicar la necesidad centralizada de dar la guerra este entonces él admite que se que se pueda poner un monarca pero no quiere un monarca europeo como que haría Rivadavia como que harían los porteños y por eso adhiere a esta concepción de Belgrano este de poner un incluso barajaron la idea de poner un descendiente de los incas ¿no? era bastante difícil pero yo creo yo creo que él era en su formación era más bien republicano la política en función de ese privilegio de los de los centralizados lo hace adoptar la posición de Belgrano en 1816 y bueno pero duro ahí no más porque cuando él en Perú y en México y en Guayaquil lo que es una confederación es una confederación de pueblos este con un jefe no rey no rey este pensaron en un momento en una especie de de dictador con con funciones acotadas con todas esas cosas pero no 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 necesariamente un rey yo quiero agregar algo ¿no? que hay que ver el tema del contexto de la guerra y del caos y como eso también lleva a las modificaciones pragmáticas de las ideas en un principio sostenidas ¿no? entonces también la variación en las opciones creo que están al calor del contexto de la guerra como bien dice Luis y además del desorden y de qué manera poder solucionar el problema de guerra y orden interno y construcción de estas entidades políticas ¿no? un contexto muy difícil bueno entonces un gran aplauso para Luis un gran aplauso muchas gracias por tu participación y bueno nos mantenemos al contacto pasame esos materiales y en cuanto a conferencia haya yo se las paso también a todos que son ávidos ávidos cultores de todo todo evento que haya para aprender así que pasame nomás las cosas y yo se después circulo a todos los presentes y agradecerles bueno ahora quedamos poquitos pero han han estado muchísimos presentes algunos que no que habitualmente no están así que gracias a todos ustedes también no gracias a ustedes muy linda muy linda muchas gracias y gracias a Juan Carlos que hizo de mediación muy linda adiós nos vemos el jueves para los que siguen con Rosas el jueves que viene a sufrir perfecto nos cambiamos hablando de federalismo así es adiós muchas gracias muchas gracias nos hablamos gracias 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 Gracias.